Pues eso sí que fue una gran responsabilidad el traslado. Bueno, para empezar estuvimos preparándolo durante un tiempo antes, un par de años o así, que ya sabíamos seguro que nos trasladaríamos. Ya estuvimos haciendo bastante trabajo previo de preparación física de los fondos. Me acuerdo sobre todo de los pleitos de audiencia, que tuvimos mucho trabajo de envolverlos, porque, claro, nos faltaba mucho material también de acondicionamiento de los fondos. Y bueno, hicimos lo que pudimos, preparación. Y luego el traslado en sí, pues mucho trabajo, pero muy divertido también con la empresa, que estuvimos trabajando mano a mano. No dejábamos a los obreros, a los empleados de la empresa, que casi que tocaran los documentos. Queríamos nosotras hacerlo todo, meterlos en las cajas, como nosotros decíamos. Fue un poco, al principio incluso chocábamos con ellos, pero conforme el trabajo fue avanzando, pues cogimos un rodaje bueno y creo que salió bastante bien. Éramos muy cuidadosas con los albaranes, con las relaciones, todo lo apuntábamos escrupulosamente, aunque se retrasara el trabajo, fuera más lento. Pero logramos convencer a los chicos de la empresa que tenían que ir a nuestro ritmo, porque teníamos que hacerlo de la determinada manera que habíamos ya planificado. Y bueno, creo que al final fue bastante bien hecho. En el año 94 lo viví con mucha preocupación y responsabilidad, pero sobre todo en los tres o cuatro años anteriores. Yo tengo recuerdo personalmente de estar pensando en el traslado desde el año 90, preparando toda la documentación que estaba bajo mi responsabilidad para que estuviera en las mejores condiciones posibles para el momento del traslado. No tengo recuerdo de haber trabajado describiendo documentación en esos años, sino controlando absolutamente todo lo que se tenía que llevar. Y recuerdo que fue un trabajo rápido, diligente y, aunque parezca un poco pretencioso, modélico. Viendo cómo se habían hecho traslados anteriores de esta misma institución, con mucha menos documentación siglos anteriores, creo que hicimos un trabajo, poca gente, muy bien coordinada y en un tiempo récord. Pues recuerdo que cuando yo llegué se estaba ya empezando a preparar y se tenía una gran incertidumbre sobre cómo afrontarlo, cómo llevarlo. Había bastantes nervios, pero había un buen equipo de trabajo, se prepararon las cosas con tiempo. Yo recuerdo que a mí no me generaba tanta ansiedad, quizá porque había estado trabajando en archivos centrales y archivos intermedios y me parecía que los grandes movimientos de documentación, pues estando controlados, se podían llevar a cabo. Y la verdad es que todo el mundo, todo el personal técnico participó y colaboró y eso hizo que el traslado fuera satisfactorio, se hiciera incluso un buen ritmo. Creo recordar que incluso más deprisa que lo que esperábamos. Y bueno, pues se establecieron equipos de trabajo en los dos edificios. Unos controlaban las salidas, otros controlaban la llegada a Almogábar. Y la verdad es que fue un momento intenso, una experiencia muy interesante y al final todo salió bien, yo creo, salió según estaba previsto.